Nosotros agradecemos muchísimo el apoyo del gobierno chino, gracias a ese apoyo y las buenas relaciones que existen entre China y el Ecuador, nosotros tenemos las vacunas para poder cumplir con nuestro plan de vacunación 900. Todas las vacunas que nosotros estamos teniendo al país son seguras. Sinovac es una excelente vacuna, es una vacuna muy segura, de hecho es una de las vacunas más aplicadas en su lugar de origen que es China, el cual está saliendo muy bien y nosotros también confiamos que gracias a la aplicación de muchísimos ecuatorianos, millones de ecuatorianos con esta vacuna, vamos a salir de la pandemia. Gracias por ver el video.